Fuerte lluvia, fuerte lluvia sobre la ciudad de Tocoa a esta hora de la mañana. Usted puede ver, ha estado lloviendo constantemente. Y aún así la gente busca la forma como seguir vendiendo, porque si no, aquí le cayeron aquellos árboles, el boulevard, cerca del cercado. Bueno, el boulevard está ahí un sordo. Vamos a ir por acá. Si quiere, parece que esta dama que vende aquí hoy le fue mal, porque no tiene caseta. Ahí puede ver sus productos, sus instrumentos de trabajo. Hoy le fue mal, la lluvia. Si pidió que tuviera ganarse la vida, un salito para mantener a su familia. Gracias. Gracias. Gracias.